¿Cómo están? Yo soy la maestra Miroslava y estamos una vez más en una clase de educación de sesión emocional. El propósito de la siguiente actividad será que ustedes presten atención y conozcan las necesidades de sus compañeros, así como también la de que creen propuestas para resolver desacuerdos. La habilidad que se trabajará para las actividades será la habilidad de la comunicación asentiva. Se preguntarán ustedes, ¿qué es la comunicación asentiva? Muy bien, pues la comunicación asentiva es cuando dos personas tienen una charla y la otra persona te escucha a ti y tú escuchas a la otra persona para así resolver algún desacuerdo que se les presente. Pero antes de esto tenemos que saber muy bien conocer nuestras emociones. Ustedes tienen que conocer cuáles son sus emociones. Por aquí tenemos algunas de las emociones que ustedes presentan a diario en diferentes situaciones, como por ejemplo el temor, la furia, la tristeza, la alegría, el desagrado. Estas son pues algunas de las emociones que a menudo ustedes frecuentan como niños, ¿verdad? Ahora que ustedes saben cuáles son algunas de las emociones que ustedes tienen, tienen que saber muy bien cómo controlarlas y para qué es muy importante controlar sus emociones. Controlar sus emociones les ayudará para poder enfrentarse a situaciones difíciles que pues se les presenten en su vida diaria y pues para saber controlarlas les ayudará a resolver esos problemas. Les voy a leer un pequeño párrafo acerca de las necesidades. Dice, así como tú necesitas casa, comida, afecto, educación y diversión, los demás niños de tu edad también. Si participas o colaboras con ellos para recibir algunas de sus necesidades, en la escuela, el trabajo será más fácil para todos. Muy bien, aquí nos habla sobre necesidades. Ustedes tendrán que conocer cuáles son las necesidades de su compañero y muchas veces ustedes confunden necesidades con pues cosas que no lo son. Tenemos que diferenciar entre las que son necesidades y las que no son necesidades para así poder pues saber cuáles son las que necesitan, o sea, cuáles son las de sus compañeros y cuáles son las de ustedes también. Pero primero que nada, ¿saben ustedes al que van a su casa que están ahí pues viendo esa clase qué es una necesidad? Me imagino que algunos saben o algunos no saben, pero pueden buscar en internet o preguntarle a sus papás sobre lo que es una necesidad. De igual manera, el concepto de necesidad es algo indispensable para pues para una persona, es algo que necesita. Muy bien, me imagino que ya sabemos lo de las necesidades, pero me pregunto, ¿ustedes saben qué es un desacuerdo? Si no lo saben pueden buscar en internet o preguntarle a sus papás sobre lo que es un desacuerdo, los dejo pensando un minuto. Muy bien, me imagino que ahora sí ya saben lo que es un desacuerdo. Pero de igual manera se los diré. Un desacuerdo es cuando dos personas están en una situación en la que no se ponen de acuerdo en una cosa, es decir, que tienen diferentes opiniones sobre un tema. ¿Ok? Eso es lo que es un desacuerdo. Primero trabajaremos sobre diferenciar lo que son necesidades y lo que no son necesidades para así conocer pues las necesidades que tienen algunos de sus compañeros. Y después nos iremos a la parte de los desacuerdos para así crear propuestas para poder resolverlos. Observamos aquí este cartel. Está un apartado donde dice necesidades, el otro donde dice no necesidades. Lo que vamos a hacer aquí es que les voy a leer algunas de las necesidades que tienen sus compañeros, vamos a analizarlas y vamos a identificar cuáles no son necesidades y cuáles son necesidades. Muy bien, vamos a comenzar. Muchos juguetes. Ustedes piensen muy bien en su casa. ¿Creen que tener muchos juguetes es una necesidad para sus compañeros? Necesidad o no necesidad? Piénsenlo muy bien. Pues el tener muchos juguetes no es una necesidad que puedan tener sus compañeros. ¿Verdad? ¿Verdad? No es indispensable tener juguetes para el bienestar de ustedes, ¿verdad? Ok. Aquí va otro. Un teléfono celular. Pensemos muy bien si es necesario tener un teléfono celular. Ustedes que ahorita están pequeños, ¿creen que sea necesario tener un teléfono celular? Pues no. No es necesario tener un teléfono celular. Ahorita que estamos pequeños hay que disfrutar mucho de nuestra etapa de nuestra etapa de infancia y así pues poder jugar con sus amigos, con sus compañeros y pues no estar siempre en el teléfono celular. Ok. El tener amigos. Piensen muy bien en su casa. ¿Tener amigos creen que sea una necesidad o que no sea una necesidad? Piensen. Muy bien. Pues el tener amigos es necesario para algunas personas, ya que pues con esto pueden surgir varias de sus emociones como la ley. Aquí está otra. Dice ir al médico cuando esté enfermo. ¿Creen que sea una necesidad o no sea una necesidad? Bueno, piensenlo. Pues ir al médico cuando está enfermo, obviamente es una necesidad que pueden tener ustedes o algunos de sus compañeros, ya que pues si estás muy enfermo, claramente tienes que acudir al doctor para que te revise y pues para que te puedas curar. Muy bien. Aquí tenemos otra. Tener un lugar donde vivir. ¿Creen que sea una necesidad o no es una necesidad? Muy bien. Me imagino que ustedes saben que tener un lugar para vivir es una necesidad que ustedes, tanto ustedes como sus compañeros, deben de tener, ya que pues obviamente todos tenemos una casa, un teléfono de vivir, ya que es indispensable. Muy bien. Muy bien. Y por último, el ser escuchado. Pues el ser escuchado, obviamente, va a ser una necesidad, ya que pues muchos de nosotros y ustedes y sus compañeros, tienen que ser escuchados por las demás personas, pues para así tener una comunicación aséptima. Ahora aquí vamos a leer un poco más de necesidades que se les puede presentar a ustedes o a sus compañeros y marcar con una asquita las actividades con las que puedes tú ayudar a tus compañeros. Muy bien. Dice, preparar sus alimentos en casa. Bueno, pues preparar sus alimentos en casa, pues no creo que ustedes puedan ayudar a sus compañeros con eso, pues cada quien está en su casa y claramente pues no puedes ir tú a preparar la comida, sus mamás tienen que son las encargadas de prepararles la comida o sus papás. Muy bien. Dice, explicarles lo que no entienden. Con esto, obviamente, claro que puedes ayudar a tus compañeros explicándoles lo que no entienden. Si tú tienes ese conocimiento y tu compañero no lo tiene, pues claramente tú le puedes explicar lo que no entiendió. Esta es una actividad en la que puedes ayudar a tu compañero. Compartir los alimentos en el recreo. Esta es una actividad en la cual puedes ayudar a uno de tus amigos, compañeros, ya que pues algunos de ustedes no, muchas veces no traen lonche o así, y pues es muy importante el saber compartir con los demás. Entonces, esta es una actividad con la que puedes ayudar a tus compañeros. Leer un cuento divertido. ¿Ustedes creen que sea una actividad con la que pueden ayudar a sus compañeros? Pues sí. Leer un cuento divertido. La actividad con la que puedes ayudar a tus compañeros. Puede ser para que no se aburran o se alimentan. Hacer el examen de matemáticas. ¿Ustedes creen que hacerles el examen de matemáticas a sus compañeros nos ayuden? Pues no. Esto, cada quien tiene que hacer de forma individual, ya que pues evalúa el desempeño individualmente de cada quien. Entonces, pasemos con la siguiente actividad. Ok. Habíamos hablado sobre lo que son los desacuerdos, cuando dos personas tienen opiniones diferentes. Vamos, les voy a contar sobre una anécdota de un desacuerdo que se tuvo en un salón de clases de un grupo de primero año. Los niños y las niñas estaban en su hora de educación física, pero los niños querían jugar a la moto y las niñas querían jugar, pues, a no ser role que role. Entonces, hubo un desacuerdo de parte de los niños y de las niñas. Pero, obviamente, para eso se tiene que tener una comunicación asertiva. Lo que habíamos hablado, de que tú escuches a los demás, ellos te escuchan a ti y así crear propuestas para resolver el conflicto. Ok. Algunas de las propuestas que le daríamos a este desacuerdo sería el... Pensemos, que un día los niños jueguen a la moto y el otro día las niñas. Vayan pensando en propuestas para resolver los desacuerdos ahí en sus casitas. Ya tenemos una que es un día los niños y el otro día las niñas. Puede ser que otra propuesta sería, no sé, primero jugar al de los niños y luego a las niñas. Bien, ya tenemos dos propuestas. Ahora la tercera sería hacer una votación y la cuarta jugar todos juntos. Ahí en su casa puede empezar a pensar sobre más propuestas que se tienen. Y, pues, con esto termina la clase de educación social emocional. Espero que estén muy bien y se encuentren muy bien. De salud, nos vemos en la próxima. Adiós.